Buenos días a nuestros seguidores de las redes sociales hoy les vamos a mostrar un producto que hemos sacado recientemente se trata de un macho multi-posición este macho incluye dos colas una de 2 pulgas por 6.000 libras completamente soldada y la otra de 1 a 7.8 por 2.000 libras está fabricado en 10 milímetros de brazo y nos permite tener distintas posiciones para distintos requerimientos y usarlos en distintos pedidos ahora les vamos a aumentar como regula podemos cambiar de distintas posiciones y ahora tenemos la boca de abajo incluso podemos invertirlo y tener la misma posición de altura pero hacia el otro lado con este sistema podemos revolcar el capa rodante de peso bastante costoso por qué consulta? nos pueden llamar al 222-887-430 o estilernos directamente a ventas arroba product service.com nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video